¿Se pierde la salvación? Es la pregunta que se hace en muchos. Está muy claro que esta interrogante es cada vez más recurrente entre los creyentes. Y así como la pregunta es así de clara, la respuesta lo es también. Si la salvación jamás se perdiera, entonces todos los creyentes tendrían la vida libre para adulterar. Fornicar, mentir, robar, no perdonar, tener los corazones llenos de resentimientos, la mente llena de los placeres de la carne, y a pesar de todo esto, absolutamente todos los creyentes irían al cielo, y el infierno estaría completamente vacío de estos. Es en este punto donde nos damos cuenta de la verdad, que la salvación sí se pierde, cuando pensamos quienes han esparcido la frase, la salvación no se pierde, argumentándola mediante versículos que ellos mismos convenientemente malinterpretan, de tal forma de poder justificar que la salvación jamás se pierde, y así poder continuar con sus vidas de pecados. Esta es una de las mayores mentiras del maligno, puesto que todos aquellos que crean en dicha frase, la salvación no se pierde, caerán en el engaño y perderán sus almas. Porque escrito está, así como lo anuncia Mateo 7.21, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre no es vivir en pecado, sino todo lo contrario, debemos vivir en santidad. Así como lo establece en Hebreos 12.14, Seguid en la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En Mateo 7.22-23 declara, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Todos aquellos que no quieran vivir en santidad, y no aman a Cristo, en justicia y en verdad, siempre respaldarán la frase del enemigo, La salvación no se pierde, y ésta arrastrará almas por millones a las profundidades del abismo, porque sus corazones se alejaron de Dios, y siguieron los placeres de la carne, y los deseos del mundo, así como lo describe en Santiago 4.4, O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, es enemistad contra Dios? Cualquiera, que quiera ser amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. Y esto, lo profundiza aún más en Hebreos 10.26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego, y ha de devorar a los adversarios. Envianos tu pregunta en los comentarios. Preguntas y respuestas, suscríbete y comparte.